Bueno, hola amigos de YouTube, yo voy a explicar al RAE 3 que consiste en describir los resultados de las principales investigaciones nacionales sobre el embarazo en la adolescencia. El objetivo del RAE es que ustedes conozcan cuál es la situación actual de Colombia frente a la problemática del embarazo adolescente con base en cifras. Las cuales son muy puntuales y pues no es necesario que conozcan a cabalidad o estrictamente cuál es su valor, sino que se lleven la idea de más o menos si el país ha mejorado o si ha empeorado, cuáles son las principales problemáticas, etc. No sé si ustedes conozcan el concurso Mistanguita, es un concurso de belleza en el cual participan niñas de 5 a 11 años. Se premia a la más bella, la que tenga mejor cuerpo y refleja lo que la sociedad actualmente piensa o cree sobre cuál es el rol de la mujer. Es decir, la mujer es un objeto sexualizado en la sociedad actual, creo que para nadie es un secreto. ¿Cómo ven ustedes a la mujer en esta sociedad? O sea, ¿qué piensan ustedes que los hombres o ustedes mujeres creen o piensan de cómo se ve la mujer? O sea, ¿cuál es el rol de la mujer en esta sociedad? Puede ser para el embarazo, para la cocina, para el matrimonio, para la crianza. Y noticias como el de Mistanguita dan cuenta de que aún no cambiamos la visión sobre las mujeres. Pensamos que solo sirven para la reproducción y el cuidado. Cuando alentamos el matrimonio infantil, no sé si ustedes se acuerden una historia que contó el profesor Samuel Barbosa, que decía que en su rural las mujeres le decían a él que cuándo iba a tener hijos. O sea, él tenía como 22 años y decían que ya le estaba cogiendo lo tarde, que cuándo iba a tener hijos. O sea, hay un concepto de que la maternidad es la única función de las mujeres. Criar, cuidar y parir, se valora poco la educación. En esta torta se plasman cuál es la edad de inicio, el porcentaje de las mujeres adolescentes que han iniciado su vida sexual. Dependiendo de la edad. Entonces, el 50% nunca ha tenido relaciones sexuales en estas edades, entre 15 y 19 años. Tuvo su primera relación sexual antes de los 15 años, el 36.5%. Y tuvo su primera relación sexual entre los 15 a los 19, solo el 13.5%. Es decir, lo que quiero dar a entender con este gráfico es que en Colombia, o sea, para que se lleven el limpio, en Colombia el inicio de las relaciones sexuales es muy precoz. Como punto importante. Otra cifra, el embarazo adolescente empezó a disminuir de 20.5% en 2005 a 19.5% en 2010. O sea, ha mejorado. No sustancialmente, pero ha mejorado en un 1%. Sin embargo, en la gráfica de la profesora aparecía 19.7% el embarazo adolescente actual. Pero, pues, básicamente la idea de que se ha disminuido en los últimos años. ¿Cuál es el objetivo del Plan Decenal de Salud que va del 2012 al 2022? Es disminuirlo hasta el 15%. Importante que en Colombia, el Departamento de las Amazonas, junto a toda la Orinoquía, es la que tiene el mayor porcentaje de embarazo adolescente con el 36, cerca del 36%. Es el que tiene el mayor porcentaje de embarazo adolescente. Otras cifras, el 50% de los adolescentes en 2010 ya había iniciado su vida sexual. Es decir, entre los 14 a los 19 años ya habían tenido relaciones sexuales. Al año nacen cerca de 159.000 bebés de madres entre 10 a 19 años. Y en 2013 registraron 6.389 nacimientos por parte de madres menores de 14 años. Como un dato curioso, la madre más joven del mundo, de la historia, fue una peruana a los 5 años de edad por un trastorno que se llama adolescencia temprana, en el cual las hormonas sexuales empiezan a activar todo el mecanismo y toda la maquinaria reproductiva y en sí va a tener una adolescencia precoz. Y por eso tuvo el hijo de esa edad. Otro aspecto relevante del por qué también se da el embarazo adolescente, que me parece de suma importancia explicarles o resaltar, es que a veces, en ocasiones, no es porque sea un accidente que las madres adolescentes queden embarazadas. Es porque a veces lo desean, y por qué sea esto, o sea, cuál es la explicación de este fenómeno. Por su contexto familiar. Es decir, si son maltratadas, si tienen padres negligentes, lo que buscan es salir de este contexto. Y si son de escasos recursos, es decir, si hay pobreza, no va a ser por la salida de la educación su proyecto de vida, porque no tienen recursos. La salida de este contexto va a ser mediante la maternidad, porque piensan que su pareja, una persona mayor, las va a cuidar, es decir, las va a sacar de su sufrimiento. Entonces, la maternidad es una salida de su dolor. Entonces, adolescentes de 16 años están pensando en tener hijos. Y otra cosa también muy alarmante es que lo hacen con personas mayores de edad, o sea, mucho mayores a ellas. Piensan que su única función es la reproducción y el cuidado, haciendo que la maternidad sea su único proyecto de vida. Es decir, para sacar el limpio de esta diapositiva, las adolescentes muchas veces piensan que su único proyecto de vida es la maternidad. Entonces, niñas y adolescentes entre 10 a 14 años, aquí lo plasmo, las relaciones sexuales solo en un 0.08 lo mantienen con hombres de su misma edad, de su mismo rango de edad. El 15% con hombres de 16 a 19 años y el 85% mayores de 20 años. ¿Cuál es la salida a esta problemática? Básicamente es la educación. La educación, y pues las cifras lo revelan por sí solas. Por ejemplo, las adolescentes con menor educación usaron condón en la primera relación sexual solamente en el 23.2%, mientras las que tienen educación superior en el 64.7%. Utilizan el condón, es decir, hay más acceso a la educación. Quienes tienen más acceso a la educación van a tener un mayor conocimiento sobre su salud sexual y reproductiva y métodos anticonceptivos. Otra cifra es que el 30% de estas madres adolescentes son abandonadas por su pareja con quien tuvieron el hijo. Es decir, que el embarazo adolescente propende a las familias monoparentales. ¿Cuál es la relación porcentual respecto al área rural con la urbana? Pues el 26.7% del embarazo adolescente sea en el área rural y 17.3% en el área urbana. De modo tal que este fenómeno, mediante una revisión exhaustiva, investigación exhaustiva, se encontró que el causal es por el acceso a las clínicas de aborto. En el área urbana va a haber mayor acceso y en el área rural va a haber menor acceso, por lo cual en el área rural va a ser mayor el embarazo adolescente. Aquí está. Esto es lo mismo. Otras porcentajes, otras cifras del 20% de las madres gestantes, mujeres gestantes, vuelven a quedar embarazadas entre los 7 a 14 meses siguientes y 33% entre los 14 y 24 meses posteriores. Es decir, no hay un abordaje educativo efectivo en el sistema de salud actual colombiano para evitar que el embarazo adolescente se perpetúe y que se vuelva a perpetuar. Según la encuesta nacional de demografía y salud, el 66% de los embarazos adolescentes entre 1990 y 2010 no fueron deseados y aquí se refleja que hay un porcentaje en el cual las adolescentes sí desean tener hijos, porque este es su único proyecto de vida, entre comillas. ¿Qué herramientas se utilizaron para disminuir este embarazo adolescente? Es la educación. ¿Y cómo lo hace? O sea, mediante la estrategia COMPES 147 de 2012, en el cual es una estrategia de prevención del embarazo adolescente, la cual busca fortalecer la intersectorialidad, entonces políticas públicas articuladas con el sistema de salud, promover otros proyectos de vida, es decir, explicarles a las madres, a las adolescentes, perdón, que su única función no es la reproducción y que tienen otras vías como la educación. Aumentar la oferta de... otra cosa es aumentar la oferta de los servicios de salud para que tengan acceso a sus consultas de salud sexual y reproductiva. Y otra cosa, otro aspecto es el, pues, que esto es más que todo responsabilidad del Estado, que es monitorear todo este sistema, toda esta articulación de aspectos. En sí, se crean 800 puestos en los 32 departamentos de Colombia que tienen como objetivo atender a las menores que necesiten información sobre su sexualidad. Esto es la relación que tiene el ser adolescente primigestante con las cifras de mortalidad infantil, neonatal, postnatal y materna, en contraste con las madres que no son adolescentes. Entonces, es decir, va a haber un mayor riesgo, el loss ratio, o sea, va a tener uno, por ejemplo, en mortalidad infantil, va a ser 1.95 veces más el riesgo de que haya mortalidad infantil respecto a madres no adolescentes y así con sucesivamente. Por ejemplo, la mortalidad materna en adolescentes primigestantes va a ser de 3.5 veces más que en madres no adolescentes y se da por enfermedad hipertensiva, embolia, embarazos ectópicos, ANM, aborto y parto prolongado. A las adolescentes tienen mayor riesgo de presentar estas patologías. En adolescentes con partos previos, pues aumenta la mortalidad perinatal y natal y en adolescentes con abortos previos, pues aumenta la mortalidad infantil, parto prematuro y bajo peso de nacer. Otra cosa muy importante es la, para que, o sea, hay unas cosas para las cuales el embarazo adolescente tiene menos riesgo, que es la diabetes gestacional y el parto por cesárea, la tasa de cesárea. Y el acercamiento al caso, las mujeres de 17, es una mujer de 17 años, es decir, es una adolescente que pierde todo contacto, su pareja pierde todo contacto con ella, es decir, está dentro de ese 30% que es abandonada por su pareja. En cuanto a las cifras nacionales, aumenta su tensión arterial, tiene, aquí está, un 3.5 veces más de riesgo de mortalidad materna por estas cifras tensionales y yo creo que es lo principal del acercamiento al caso. Esta es la bibliografía, se utilizó la presentación de la profesora y se utilizó un compendio de las cifras, de las cifras en el país de embarazo adolescente. Y eso es todo. No sería más. Si les gustó, denle like.